El 16 de septiembre de 1973, hace 43 años, es torturado y asesinado el cantor revolucionario chileno Víctor Jara en el estadio de Chile, campo pinochetista de exterminio. El ejército pinochetista descargó su odio contra el cantautor machacando sus dedos a culatazos. Después jugaron a la ruleta rusa con él hasta que salió el primer tiro mortal que impactó en la cabeza del cantautor. En total recibió 44 impactos de bala. Así actúa la derecha. Ese es Luis Florido, allá en Chile. Allá en Chile nadie de la oposición se atrevía a decir que iba a torturar a otra persona como lo dijo él. Yo me reservo las acciones jurídicas correspondientes, ¿verdad? Porque es una amenaza seria de alguien que no tiene escrúpulos. De alguien que no tiene escrúpulos. Pero en Chile, en esa Chile, antes de tumbar a Allende, nadie de la oposición decía vamos a torturar a cuando lleguemos nosotros. Y mire lo que hicieron. Este que lo dice, ¿qué será lo que van a hacer, Dios mío? ¿Qué será lo que van a hacer? Si es que pueden. Si es que pueden. Tu mayor castigo, Florido, de tuyo y de todos los que son como tú, es que se van a tener que calar esta revolución por 100 años y más hoy. Ese va a ser tu mayor castigo.